Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me paré el taxi, yo, 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 yo me paré el taxi. Ella está con un accidente.